Cuadruple colisión en accidente de tránsito en Boulevard del Norte, donde se reportaron solo daños materiales. El taxi número 0276 era conducido por el exjugador de fútbol de la Selección Nacional, Wilmer López. Este hecho ocurrido el pasado viernes en el Boulevard del Norte a la altura de la colonia La Mora. Incremento de carne de pollo en Mercado de Choloma. Lo que es todo lo que es producto de carne, pues se ha mantenido, excepto lo que es la carne blanca, el pollo, ¿verdad? Pues que subió, hubo un incremento hace como unos 10, 12 días de lo que fue pues un lempira, ya que pues justifican que por la alza de lo que es el consumo de los pollos, a eso se debe pues que le subieron un lempira más. Se desconoce por pacientes por qué no brindan asistencia médica en Centro de Salud de la colonia López Arellano de Choloma. No, dicen que no hay, solo vacuna, dicen que va a haber. ¿Usted viene a vacunación? Sí, a vacunas vengo yo. Ya casi cerca de las 6 de la mañana y no hay ningún movimiento en este Centro de Salud de la López. No, todavía no han abierto, dicen que las vacunas empiezan a las 8 y si uno no viene temprano lo dejan allá para la tercera estanda. ¿Usted es la primera que llega aquí a hacer pila? Yo creo que hay dos muchachas que ya vinieron primero, están. Pero digo yo, ¿por qué se dieron feriado ahora? Si no hay ningún feriado. Contaminación de aguas negras preocupa a pobladores de Sierra Verde. Cuando llueve todo eso se nos llena de agua todos aquí a nosotros, pero es por la basura que tiran allá arriba, que viene mucha basura, entonces eso rebalsa, sube encima de esa plancha y entonces es donde se nos mete el agua hasta adentro. ¿Cómo cuántos vecinos son los aspectados? Todos los de la orilla de acá, todos, todos los que no tienen tapial, prácticamente los de arriba hay como dos que no tienen tapial y yo aquí, que no tenemos tapial y ellos de ahí para abajo. En horas de la noche hay bastante zancudo en esta zona. Sí hay, sí hay como a las 6 de la tarde. Colonia Juan Orlando Hernández inaugura Centro Comunal y Escuela. Nosotros como se pudo Food for the Poor, lo que hicimos fue la escuela y el centro comunitario. Nosotros en las escuelas invertimos 35 mil dólares y en los centros comunitarios es aproximadamente 23 mil dólares que es la inversión nuestra. Ahora nosotros también vamos a comenzar a hacer 30 viviendas más aquí en la colonia Juan Orlando Hernández, pero vamos a empezar con la prioridad de las personas que tienen más niños, que están en situaciones más difíciles y así continuaremos construyendo, esperando que el programa de vida mejor con vivienda nos pueda dar ese bono máximo para poder duplicar las ayudas. Este es un informe en cámaras, Kering Trejo, Rogelio Trejo para HCH Televisión Digital.